¡Largaron la séptima y última carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera abierta, el número 4, Emilia FT. Medio cuerpo de ventaja en su busca por el lado exterior, lo viene haciendo la número 9, Ingrata. La tercera ubicación en Los Palos, lo viene haciendo la 2A, Blindada. Mitad del codo, se van juntando, abierto, la hace la número 9, Ingrata. Medio cuerpo de ventaja, la persigue en el medio la competidora, el número 4, Emilia FT. En Los Palos, lo viene haciendo la número 2, A, Blindada. Gana terreno por el lado exterior, la número 2, Cono Sur. Ya están en la recta final. 450 metros finales, gana el envión por dentro, el 2A, Blindada. Medio cuerpo de ventaja, Armando la atropellada por el lado exterior. Viene descontando la número 9, Ingrata. Tercera ubicación en el medio, lo viene haciendo la número 4, Emilia FT. Abierto sigue descontando el número 1, El Infiltrado. Vamos a enfrentar los últimos 150 metros. Se van juntando, abierto el 1, El Infiltrado. Pasa a dominar y tira dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue en el medio, el número 9, Ingrata. 50 metros finales, El 1, El Infiltrado. Con la conducción de Fernando Ciro, Libera gana la séptima y última carrera aquí en el Hipódromo Jockey Club de Melo. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!